hola mi gente cómo están ustedes bienvenido de vuelta a venezuela news muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias mi gente feliz viernes 10 de septiembre para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días buenas tardos buenas noches dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal mi gente en este momento te voy a hablar sobre una terrible noticia pero como siempre ustedes tienen el derecho de saber absolutamente todo miren esto porque cuatro talibanes liberados de guantánamo o de yitmo por obama ocupan ahora altos cargos en el gobierno afgano si señores cuatro de los cinco detenidos de guantánamo liberados a cambio del ex sargento del ejército estadounidense esta persona por el ex presidente barack obama en 2014 ahora estas personas que fueron detenidas en guantánamo y que ya los liberaron ocupan en este momento altos cargos en el gobierno interino dirigido por los talibanes en afganistán el nuevo gobierno talibán nombró a esta persona esta persona esta persona y esta persona quien estaban en yitmo para ocupar puesto de liderazgo los cuatro fueron liberados en un acuerdo del 2014 entre el gobierno de obama y los talibanes para liberar a esta persona que estaba prisionero de los talibanes desde el 2009 informó el new york post a pesar de que las evaluaciones recomendaban la continuación de la detención de los cinco de los cinco prisioneros el expresidente barack obama aprobó un acuerdo que liberó a los detenidos de guantánamo a cambio de la liberación de esta persona que fue detenido por los talibanes tras alejarse de un puesto de observación en la provincia de patica en junio del 2009 el martes 7 de septiembre los talibanes anunciaron que los cuatro miembros de los llamados cinco talibanes se habían unido al nuevo gobierno se trata del director interino de inteligencia esta persona el ministro interino de fronteras y asuntos tribales esta persona el viceministro de defensa esta persona y el ministro interino de información y cultura esta persona esos cuatro cargos ahora lo ocupan las personas que estaban en guantánamo hace varios años qué tal el mes pasado esta persona el quinto miembro de los cinco talibanes prisioneros fue nombrado gobernador de la provincia oriental de cost según el daily mail esta persona que es ahora el director interino de inteligencia utilizó su cargo para apoyar a al-qaeda y ayudar al personal talibán a eludir su captura según las evaluaciones escritas por los dirigentes de guantánamo en 2008 esa información fue hecha pública posteriormente por wikileak y fue fundamental para los esfuerzos de los talibanes por tomar alianzas con otros grupos fundamentalistas islámicos para luchar junto a los talibanes contra las fuerzas estadounidenses y la coalición en los primeros días de la guerra de afganistán se afirma que esta persona quien en este momento es el viceministro de defensa tenía asociaciones operativas con personal significativo de al-qaeda y otros extremistas según las mismas evaluaciones esta persona que ayudó a fundar que ayudó a fundar los talibanes en 1994 participó en reuniones con funcionarios iraníes que pretendían apoyar las hostilidades contra las fuerzas de eeuu y de la coalición tras la invasión de afganistán en 2001 además entre 1999 y 2001 fue gobernador de la provincia occidental de erat y los dirigentes militares estadounidenses descubrieron que era conocido como uno de los principales señores del opio en el oeste de afganistán si señores el ministro interino de información y cultura era como el terrateniente tenía en sus manos la planta mejor conocida como las amapolas el representante que ven en pantalla antiguo antiguo boina verde que sirvió en afganistán expresó su preocupación por el hecho de que antiguos detenidos de guantánamo ocupen puestos cruciales tengo un déjà vu al saber que ahora es el mismo equipo de seguridad nacional el que entonces intercambió a terroristas de alto valor por el traidor que ven en pantalla dijo al daily mail esta persona que ven en pantalla quien fue boina verde en afganistán yo personalmente dirigí la búsqueda de esta persona y soldados de otras unidades que perdieron la vida en la búsqueda de este traidor y en este momento en el intercambio de esos cuatro prisioneros de yitmo ocupan altos cargos ver a estos ex prisioneros de guantánamo ahora a cargo de un estado terrorista que volverá a amenazar a la patria es una bofetada a todos los veteranos a las familias de las estrellas de oro y a las víctimas del 911 a pesar de todo esto la administración del viejito comunista todavía no ha aprendido que el apaciguamiento tiene graves consecuencias para la seguridad nacional y ahora estamos más inseguro como resultado de estas desastrosas retiradas entonces señores que piensan ustedes mi gente sobre esta primera noticia donde en este momento se está descubriendo que cuatro talibanes liberados de guantánamo están ocupando altos cargos militares y gubernamentales en el país de afganistán ahora bien vamos a pasar con la segunda noticia porque tras rescatar a estadounidenses varados un congresista denuncia la descarada mentira del gobierno del tembloroso el representante mark wayne molín republicano de oklahoma declaró que la afirmación del viejito comunista de que se trataba de una evacuación exitosa era una mentira descarada declaró a fox news que la casa blanca y el pentágono habían estado mintiendo sobre las condiciones que han sufrido los ciudadanos estadounidenses en afganistán también mintieron sobre la aparente facilidad con la que los estadounidenses podían llegar al aeropuerto de kabul mientras que las fuerzas estadounidenses seguían sobre el terreno además este legislador habló con fox news prime time sobre el hecho de que el departamento de estado se atribuyera el mérito de su rescate de cuatro ciudadanos estadounidenses en afganistán la presentadora del programa rachel campo duffy comenzó hablando de los nuevos correos electrónicos que revelan que el departamento de estado se negó a conceder la aprobación oficial para que los vuelos privados de evacuación de afganistán aterrizaran en países del tercer mundo y cuál fue la respuesta del departamento de estado robar el crédito de los esfuerzos heroicos de otros el congresista muling esta persona regresó recientemente de una misión semisecreta a asia para ayudar a los estadounidenses varados en afganistán después de que múltiples agencias federales se negaran a permitir que la organización aterrizara el legislador intentó patrocinar un vuelo para sacar a 20 estadounidenses de la nación controlada por los talibanes y llevarlos de vuelta a eeuu en su calidad de miembro de la cámara de representantes dijo que el principal diplomático de eeuu en dus ambe fue igualmente difícil de trabajar él dice esto en tayikistán por desgracia el embajador no ayudó en absoluto y se difundió mucha información errónea al respecto afirmó que fue interrogado sobre el dinero que llevaba y recordó que dijo con incredulidad que su equipo tendría que cruzar 16 puestos de control talibanes para llegar a kabul y que los insurgentes cobraban un impuesto de hasta 4 mil dólares en cada punto de control es decir que el embajador de los estados unidos en tayikistán le dijo al legislador miller muling perdón con incredulidad que mucha suerte para él es decir que el embajador de los estados unidos en tayikistán no tuvo ni siquiera la intención de ayudar al legislador muling el departamento de estado también anunció el lunes 6 de septiembre que había facilitado la salida segura de cuatro ciudadanos estadounidenses sin ninguna interferencia de los talibanes él indica esto cuando dijeron que cualquiera que quisiera salir podía hacerlo eso no es cierto porque había que pasar por tres puestos de control talibán y cada uno de ellos cobraba entre 500 y mil dólares por persona para cruzar esos puestos de control por eso los demás países salían a buscar a sus ciudadanos y los traía de vuelta pero no eeuu por orden del secretario blinken o del presidente viejito comunista indicó el legislador además continuó diciendo que las embajadas a las que había pedido ayuda le informaron de que habían recibido instrucciones de no ayudar de ninguna manera decían que todos los que querían salir podían hacerlo eso es una mentira es una mentira descarada al 100% porque estábamos trabajando con estas personas y sabíamos que teníamos que hacer estos rescates de manera privada ya que los departamentos y las embajadas alrededor de afganistán por ejemplo tayikistán no estaban ayudando al pueblo norteamericano entonces mi gente que piensan ustedes sobre esta segunda noticia ahora bien lo más importante de todo esto vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter mi gente para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los eeuu número uno donde cuatro talibanes que anteriormente eran prisioneros de guantánamo en este momento ocupan altos cargos militares y gubernamentales en afganistán lo que significa que esto sería una bofetada a la diplomacia de los eeuu y a todos los veteranos y militares que tanto lucharon en afganistán si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en los eeuu regálame un gran like como forma apoyo este canal y por supuesto te suscribas el equipo de venezuela news y mi persona se despide adiós y Gracias por ver el video.